El estilo modernista nació hacia 1890 como reacción frente a las corrientes artísticas dominantes durante el siglo XIX en arquitectura y reconocida, como reacción frente al racionalismo de principios de la era industrial. Son inclusiones típicas la línea ondulante y asimétrica que obliga a la elección de elementos figurativos capaces de prestarse a la modulación formal, cisnes, cintas, motivos florales y cabelleras femeninas en un nuevo estilo decorativo. El modernismo llevó a Valencia con retraso respecto al movimiento europeo, más se extendió con profusión gracias a la labor de los arquitectos valencianos, que enriqueció con sus realizaciones la tendencia internacional a incluir la naturaleza en sus diseños y el ensantamiento del trabajo artesanal. En esta casa del ganchillo, estas premisas se cumplen. Esta construcción es un ejemplo de imaginación e ingenio al revestir con la habilidad decorativa inspirada en motivos florales, enzarzados en filigranas y arabescos. Se trata de un elegante edificio, siendo su verdadero nombre Casa Sancho, que era el apellido de su primer propietario. Mas la gente la comenzó a nombrar en valenciano Punt de Gancho, cariñosa apelación por aquello que representaba su fachada, que adorna con su presencia la plaza de la Almoina número 4 de Valencia. Esta plaza es un punto de encuentro con las diferentes culturas que han conformado la historia de este antiguo reino. Se encuentra entre la Catedral, la Basílica de los Amparados, frente al Palacio Arzobispal y los restos de la ciudad romana. La Almoina, en valenciano, significa limosna. Era una institución medieval de carácter benéfico que repartía comida y permitía el sustento material entre los más necesitados de la ciudad. El encargado del diseño y construcción de sus cinco plantas de la Casa Punt de Gancho fue el arquitecto Manuel Pérez Ferrando, que creó con autóctono modernismo su naturalista decoración, que incluyó numerosas ventanas y balcones avanzados sobre el plano de las fachadas en una acertada composición. El elevado remate del edificio indica que su construcción se realizó en 1906 y las iniciales entrelazadas AS hacen referencia al nombre de su propiedad. La ornamentación mediante arcos de medio punto, las munduras de los miradores, capiteles y pilastras están inspirados en el estilo clásico. El tejado y coronamiento están resueltos con elegancia y recuerdan el modelo de la secesión bienes. El espacio decorativo se convierte en el protagonista de todo el edificio, ya que la ornamentación escultórica de la fachada principal está realizada sobre unas paredes enlucidas, convolutas en blanco, sobre el fondo granate. Es un fondo colorista que se enriquece con las curiosas pilastras formadas por haces de apretados tallos y sus raíces enroscadas sobre las bases y los pombos de flores en los capiteles. Son sinuosas formas digitales que triunfan también en miradores, repisas, balcones y coronamientos. La pachada posterior da la plaza del orzobispo. También se encuentra profusamente decorada sobre esgraciados de azul celeste. Aquí hay un predominio claro de elementos medievales de bello diseño. En la planta banja se ubica con puerta barroca una capilla de San Vicente y San Valero. Bajo los cimientos de la construcción se encuentra la crista de la cárcel de San Vicente que en el siglo IV de nuestra era era el lugar que ocupó una antigua capilla visigótica que conmemora el lugar donde fue martirizado el santo en época del emperatorio crecido. Admiremos ahora el ventanal gótico acristalado que adorna la parte posterior del edificio. Entrando a Oztaguán por una de las puertas encontramos una escalera modernista de hierro forgado que hoy se está perdiendo. Somos muy afortunados al poder hoy contemplar este edificio su diseño y su fachada realizada con un arte exceso exquisito y delicado. Disfrutemos de ello. ¡Gracias!